El mejor regalo para papá, un computador de al costo, portátil Toshiba, disco duro 500 gigas, memoria RAM 4 gigas, procesador Intel Celeron, por solo 919 mil pesos. Renta Casa, la solución perfecta para rienda y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda, de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia, nos identifican. Carrera 316, número 19 a 33, barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Tus sueños y los de toda tu familia. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado, pagos semanales, quincenales o mensuales, cuotas fijas, obtener historial crediticio, pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. Solo esto en... Electrocréditos del Cauca, tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. No hay nada mejor que levantarse bien temprano para cuidar tu cuerpo. Pero sobre todo con el alimento que más nutre y cuida mi figura, yogur con lácteos. ¡Mmm! Además es delicioso. Yogur con lácteos, un alimento nutritivo para tu cuerpo, solo o acompañado. Te ayudará a compensar las energías perdidas en el ejercicio, estudio o trabajo. Con lácteos, corazón del campo. Un mundo globalizado requiere profesionales capaces de asumir grandes desafíos en la gestión empresarial nacional e internacional. Administración de Negocios Internacionales, Universidad Mariana. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.co La facilidad del crédito en paso. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Yo renuevo mi estilo, yo renuevo mi espacio, yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más Decoración y renueva tu hogar. El más moderno centro automotriz de Colombia, Battery Cars. Conoce la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en pasto. Tecnología 3D, solo en la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Hay lugares a los que siempre es bueno volver. Trae tu Chevrolet a casa, donde tu kilometraje es tu descuento. Recibe hasta 50% de descuento en tu revisión de mantenimiento. Haz tu cita y trae tu Chevrolet a casa. Chevrolet, find new roads. Para consulta y aceptación de términos y condiciones, visita www.chevrolet.com.co Entrevistamos a los propietarios de los apartamentos del conjunto cerrado Torres de Mariluz Primera Etapa y nos comentan que están felices porque han ganado mucho por valorización de sus apartamentos. Nos aconsejan comprar ya en planos en Torres de Mariluz Segunda Etapa y ganar así la valorización. Apartamentos de tres alcobas desde 83 millones 300 mil pesos. Ascensores, parqueaderos, juegos. Aplica doble subsidio. ¡Qué buen negocio! Venga y conozca el apartamento modelo. Construye Nuevo Horizonte SAS. Informe 7364494. Construimos bienestar. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción. Viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto, carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Hazal y su moda. Carrera 6, número 1213. Faja Salomé, la original. Yo soy colombiano, que foco siempre en la tricolor. Canto, sufro y lloro, siempre juega mi selección. Vamos a gozarnos a todos los equipos, a punta de campeta, los vamos a bailar. Vamos a hacerles un duro en el bonito, mientras en la tribuna se prende el carnaval. Yo soy colombiano, que el mundo sepa esta activación. Salto, caldo y lloro, que mi Colombia va a ser campeón. Con nuestro toque, vamos a enseñar a todo el mundo a respetar. Nuestra tribuna va a reventar. ¡Viva Colombia, que es su papá! 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 Cuíquer con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuíquer, ¿para qué más? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la información de Telenoticias. Buenas noches, Juan Felipe. Muy buenas noches, María Fernández. Los invitamos para que se enteren de todo el acontecer regional aquí en nuestro noticiero. Estos son los titulares. Juez legaliza captura de 26 personas sindicadas de atentados en Tumaco. Campesinos levantaron bloqueo que mantenían en la vía Pasto-Tumaco. Fue liberado en Mercaderes Cauca, abogado nariñense secuestrado el pasado 1 de junio. Operarios de CEDENAR buscan reemplazar torre de energía derribada en la costa el pasado fin de semana. Pasaporte de lectura electrónica se inició a implementar en la gobernación de Nariño. Instituto High Sistet-Tragni celebró su aniversario número 20. Y en deportes. El Liceo de la Universidad de Nariño se coronó campeón de los Juegos Súperate Intercolegiados en Baloncesto. En el Palacio de Justicia de Pasto se realizan las audiencias de legalización de capturas de 26 personas implicadas presuntamente en los atentados en Tumaco. E integrantes según las autoridades de la Red de Apoyo al Terrorismo de las FARC. Continúan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir, rebelión agravada, homicidio agravado, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario, a los presuntos integrantes de la columna Daniel Aldana de las FARC, capturados en Tumaco y Barbacoas por la Fiscalía y el Ejército Nacional. En las últimas horas también fueron capturados seis integrantes más vinculados por el mismo proceso. Efectivamente la Policía Nacional esta mañana sobre las 3 y 30 de la mañana con apoyo de hombres del GAULA Militar se realiza la captura de seis integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. En esos cinco allanamientos se hacen detrás exactamente de la cárcel de Buccelli. Se logra además de las capturas la incautación de material de guerra abundante, lo cual permite que se siga desarticulando esta red de apoyo al terrorismo. En total son 26 los capturados presuntamente implicados en los atentados contra la estructura energética y oleoducto trasandino en la costa pacífica nariñense. Esto se suma a las 20 capturas y al material de guerra que se hizo el día de ayer en donde se indica también a alias Pupilo de la voladura de las torres eléctricas en el municipio de Tumaco y de la voladura del oleoducto trasandino. Son órdenes de captura. Estas personas están siendo sindicadas de atentados en el municipio de Tumaco en donde a través de lanzamiento de artefactos explosivos como los que encontramos aquí en este operativo se utilizan para realizar los mismos. La Policía Nacional está permanentemente en disposición de repeler cualquier ataque, de atender, en procura de defender los intereses de la nación, de garantizar la seguridad y la tranquilidad en todos los municipios del país. Campesinos levantaron el bloqueo que mantenían en la vía que de Tumaco comunica Pasto. El paso vehicular hacia la costa pacífica nariñense ya fue restablecido. Tras permanecer por más de 50 horas bloqueando el paso vehicular en la vía que de Tumaco conducía a Ricorte en la costa pacífica nariñense, cultivadores de palma africana decidieron levantar las barricadas a la espera de la llegada de una comisión del gobierno nacional. Los manifestantes amenazaron con volver a salir a la vía si el Ministerio de Agricultura hace efectivo su anuncio de erradicar los cultivos de palma utilizando el fungicida Máster, que a decir de los propios protestantes, es un peligro para la salud humana. A esta hora el paso vehicular entre la costa y el centro del departamento es de completa normalidad. En las próximas horas las autoridades esperan restablecer el fluido eléctrico en los cuatro municipios de la costa que resultaron afectados por derribamiento de una torre de energía en Barbacoas. El ejército aseguró la zona y el personal de SEDENAR ya inició los trabajos de reparación. Tras el arribo de más de 100 efectivos antiexplosivos de la fuerza de tarea Pegaso a la zona rural de Altaquer y luego de constatar que no habían explosivos en la zona, una cuadrilla de operarios de SEDENAR comenzaron la reparación de la Torre 240, dinamitada por guerrilleros de las FARC. Raúl Ortiz, gerente de SEDENAR, aseguró que si todo sale bien... Bueno, nosotros en la última oportunidad, desde el momento en que el ejército nos permitió en la entrada, bastamos 38 horas, aspiramos lo mismo, un poco menos, había cuenta que ahora es más fácil, confiamos en que el clima esté bueno y nosotros podamos trabajar de 6 a 6. El funcionario advirtió que este es el segundo atentado contra el sistema energético en la zona del Pacífico en lo que va corrido del año. Bueno, el costo puede estar entre los 150 y 250 millones, repararla en forma definitiva, que no se trasladan a la tarifa, van al PEG de la empresa, pero lo importante es recuperar cuanto antes la energía para Tumaco, ya están desde ayer mismo, prendidas las tres plantas, son 6 megavatios que alcanzan más o menos para un 35% en horas de alta carga y más o menos un 70% de la población de Tumaco, casco urbano, en horas de la noche. Ortiz precisó que los municipios que hoy no tienen servicio de energía son... Bueno, hoy están Ricaurte, Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas y por supuesto Tumaco. Son 5 municipios, más o menos 50 mil familias, unos 250 mil habitantes. El pasaporte de lectura electrónica se inició a implementar en la gobernación de Nariño. Se pretende que el documento se tramite en línea a través de la página web, para luego ser entregado en un máximo de dos días hábiles. Problemas como este se resolverán con la implementación de una nueva plataforma para trámite del pasaporte, acerca de la cual habló Alba Lucy Rosero, jefe de pasaportes de la gobernación de Nariño. Estamos implementando a partir de hoy para agilizar el proceso de trámite de pasaporte y para que la gente tenga mayor comodidad, una página en la gobernación de Nariño. En la página de la gobernación de Nariño, www.narino.gov.co en trámites en línea. Ahí va a encontrar los requisitos, el valor del pasaporte, el horario de atención, que es de lunes a viernes de 8 a 12. Usted va a poder solicitar su cita directamente en esa página para evitar el tumulto a las 8 de la mañana. Hemos implementado un horario cada 5 minutos a atender dos personas. El propósito es entregar a los usuarios el documento a los dos días hábiles después de ser pagado. El valor del documento es de 185.800 y tiene una vigencia de 10 años. Sí, para facilitarle a la gente, porque la gente tenía que venir primero a solicitar la cita, luego asistir a la cita a un horario, solo era a las 8 de la mañana. Ahora es la comodidad para que la gente lo haga desde su caso, solicitar su cita y colocar el horario que él desee. Fue rescatado sano y salvo el abogado de 45 años, secuestrado el 1 de junio, al parecer por la delincuencia común. El operativo se realizó en Mercaderes Cauca. Dos personas fueron detenidas. Este es el momento en que el Gaule de la Policía Nacional rescata sano y salvo a Carlos Mosquera. Luego de asegurar la zona, llegan al cambuche donde se encontraba atado. Esta es una operación que se realiza en la vereda Patagonia del municipio de Mercaderes, sobre las 2 de la tarde, hora en que iniciaba el partido de la Selección Colombia. El grupo de asalto del Gaule de la Policía Nacional llega hasta esta vereda, captura a dos personas y le incauta material de guerra importante, además de uniformes privativos del INPEC, de uso privativo del INPEC, dos pistolas, unas granadas y una pentolita. Por su liberación, los plagiarios exigían 2 mil millones de pesos. Viene este secuestrado por quien exigían 2 mil millones de pesos desde el 1 de junio y sobre quienes ejercían una presión muy grande sobre su familia. Estaba en cautiverio, en un cambuche. Lo tenían en el lugar de esta vereda. El reencuentro del abogado con sus familiares fue conmovedor. Visiblemente cansado, relató los momentos de angustia que vivió. Es indescriptible. Yo le agradezco mucho al Gaule de la Policía porque realmente estaba desesperado. Me amenazaban que me iban a matar. Me iban a colocar un collar explosivo estos días y me iban a sacar de ahí. Me iban a vender. Me decían que me iban a vender porque no contestaban el celular y no querían pagar. Dos personas fueron capturadas. Al parecer serían integrantes de una estructurada banda de delincuencia común. Con Burbano Clínica Dental usted puede escoger el sistema que más se acomode a su presupuesto o a su necesidad. De a poco va revisando su progreso, eso sí, en la medida que sea muy juicioso en todas las citas en Burbano Clínica Dental. Burbano Clínica Dental está en el edificio Pasto Plaza, oficina 320. Los 20 que puede escoger entre el sistema Deimon, los brackets cerámicos, la ortodoncia invisible o la ortodoncia licuada. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información aquí en Telenoticias. Telenoticias. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para papá, un computador de al costo. Computador todo en uno Hewlett Packard. Disco duro 1TB. Memoria RAM 6GB. Por solo 1.199.000 pesos. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Si usted tiene fiebre alta por más de 3 días, dificultad para respirar, dolor en el pecho o respiración rápida, fuerte dolor de cabeza, tos con flema, dolor fuerte de garganta, músculos, articulación y decaimiento intenso, si presenta algunos de estos síntomas, acude de inmediato al Centro de Salud. Por el bienestar de todos, córtele el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud. Gobernación de Nariño. Hola, ¿sabía usted que en nuestros puntos de venta encuentras colchones de diferentes gamas y referencias? Y lo mejor de todo, con los mejores precios del mercado. Además, puedes hacer el colchón a la medida que necesites y como si fuera poco, puedes acceder a nuestro sistema de financiación. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bella Luna es nuestro. Colchones Bella Luna. Si usted es de los que disfruta de un atardecer, de una bella vista, de la brisa, de la naturaleza, de jugar con su mascota, disfrutar con sus amigos de un buen asado, esto es para usted. Por fin, Casas Campestres en Condominio Bellavista, junto al Condominio Campestre La Estancia, Sector Armenia en Pasto. Ábrele campo al buen vivir. Nuevo Horizonte SAS. Informes 736-4494. www.nuevohorizonte.com.co Construimos bienestar. Llegaron los 10 días de la Cali. Con descuentos espectaculares. Descuentos en todo el almacén. Desde el 20% hasta el 50%. La Cali. Descuentos reales. Precios de oportunidad. La Cali. La Cali. La Cali. Calita para todos. 3 M's. Manufacturas metal y madera. Muebles modulares para oficina. Estaciones de trabajo. Escritorios. Archivos rodantes. Mobiliario escolar con norma técnica. Pupitres. Sillas universitarias. Tableros digitales. Mobiliario para hospitales y clínicas. Camas. Camillas. Carros de paro con los más estrictos estándares de calidad. Sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59. Avenida Panamericana. Teléfono 736-0504. 3 M's. Empresa de Nariño para Colombia. En el mes de junio piensa en lo mucho que puedes regalar a papá. Porque fechas como estas hay que disfrutarlas en grande. El domingo 21 de junio celebramos tu día. ¡Feliz Día del Padre! Te desea FENALCO. La fuerza que une. En junio, mes del padre, por la compra del vestido para papá, Dinastía Ríos de la carrera 23-1753, te obsequia otro vestido. Además, te ofrece combo especial por 199.000 pesos, descuento del 40% en camisas y el 20% en buzos, chaquetas y pantalones. Dinastía Ríos. Carrera 23-1753. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comodidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros. Creamos conceptos innovadores. Complementamos espacios pensando en tu necesidad. Proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte. Nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25-1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. Hospital Universitario Departamental de Nariño, es la empresa social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud, donde trabajamos en equipo para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño, es el hospital seguro con un mejor asunto para el buen vivir. Sonware es calidad. Sonware es innovación. Sonware es exclusividad. En Sonware, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sonware. Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Sonware, tu tienda de ropa. Franquicia Oficial Levis, Centro Comercial Unicentro Local 132, Sonware 160, Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, Sonware Harrods Local 128, Centro Comercial Galerías Locales 101 y 107. En Pasto, Sonware, las mejores tiendas de ropa. Segundo Congreso Internacional Ciudades en Movimiento, por un pasto con cultura ciudadana, visibilízate. 23 y 24 de junio. Auditorio, Edificio San Francisco de Asís, IUSESMAG. Con Efecti, cualquier colombiano, cualquier nariñense puede realizar sus pagos, sus recargas o sus giros. Efecti presenta la información económica. Los daños psicológicos también son reparados en la ley de víctimas. Además, dice el ex personero de Policarpa, a quien tres años atrás lo destituyeron por admitir reclamaciones contra el Estado. Hoy, seguro de haber tomado la mejor decisión, el ex personero de Policarpa dice que tres años después la misma ley de víctimas le da la razón. Y es por eso que manifiesta que no se arrepiente de haber certificado a más de 4 mil personas como víctimas del conflicto armado, pues asegura que los daños psicológicos también son parte de la guerra que vive el país. Después de tres años de lucha incansable, porque eso es lo que tuve que dedicarme durante esos tres años, la jurisprudencia, la doctrina, la nueva ley de salud mental y la resolución 848 del 30 de noviembre del 2014, le dan la razón a este ciudadano de que sí existe el daño psicológico. Él sabe que es una dura batalla jurídica, pues su objetivo es que el Estado y los medios que lo juzgaron como estafador hoy puedan limpiar su nombre. Y es por eso que afirma que ya comenzó con las denuncias penales y civiles. Yo fui víctima de todos, fiscalía, procuraduría, actores armados, actores legales incluso, porque ellos también violaron derechos humanos en la cordillera. Muchos funcionarios públicos se atrevieron a boca llena a decir que yo era un delincuente. Yo los escuchaba y en presencia mía, porque no había dado fotos, ahora las doy para que me conozcan, me decían de que el expresoneo de Policarpa estaba en la cárcel, de que había perdido su tarjeta profesional, de que ya no era un ciudadano, que era lo peor del mundo. Hoy en día les digo que yo tenía toda la razón. Y desde luego, como civilista que soy, voy a ir a acudir a las instancias judiciales. A todo vapor avanza la puesta a punto del Centro de Gestión de Movilidad, que monitorea el nuevo sistema inteligente de semaforización. A pesar que en la ciudad no existe un dato exacto sobre el número de vehículos y motocicletas que circulan por las calles de esta capital, para nadie es un secreto que la movilidad se ha visto afectada. En muchos casos, por la falta de infraestructura vial. Y en otros, debido a los trabajos que la empresa Avante y Empopasto realizan para la puesta en marcha del plan de movilidad y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado. Hoy, la acumulación de vehículos, principalmente en horas pico, mina la paciencia de conductores, quienes piden, a gritos, una pronta solución. Pues bien, atendiendo estos clamores, se instaló en Pasto el Centro de Gestión de Movilidad, una moderna central de monitoreo que se encuentra interconectada al nuevo sistema de semaforización de la ciudad. En este momento está implementándose el sistema semafórico para la ciudad de Pasto. Este sistema semafórico tiene la implementación de 75 intersecciones semaforizadas en todo el municipio. Estamos llegando a 10 intersecciones más de las que teníamos. Teníamos anteriormente en el antiguo sistema 65 intersecciones. En este momento ya tenemos 75. Desde este lugar se tiene pleno control de lo que sucede en cada una de las intersecciones de la ciudad que cuentan con la nueva tecnología, como nos lo explica el director de Área de Operaciones de Avante. Como está funcionando la cámara en este momento, ustedes podemos ver cómo se comporta la intersección con respecto a ese ciclo de señales que tenemos implementado. ¿Qué es lo que significan los cuadritos blancos o lo que se ilumina allí? Son elementos que se llaman espiras. Esas espiras permiten generar conteos de tráfico vehicular. Y eso, ¿qué nos permite medir? Nos permite medir estadísticamente las velocidades promedios, ocupación y carga de la vía. Eso nos permite medir además el nivel de servicio de la vía, que ya son estadísticas que estamos ya implementando como parte de la operación del sistema. Trayectos que anteriormente se realizaban en un tiempo de una hora, hoy, gracias a este centro, se puede reducir en un 60%. Este es un sistema que requiere y que tiene la posibilidad de implementar planes de señales cuando tenemos emergencias. Es decir, podemos poner todo un corredor completo en verde. Digamos, en el caso de algún tipo de emergencia, sea, digamos, tipo volcangaleras, que pues obviamente permanecemos o convivimos con él. Y el sistema tiene la posibilidad de hacer esas implementaciones. Además, obviamente, todo lo que es nuestras cámaras de tráfico permiten determinar algunos eventos que tengamos como parte, digamos, de una emergencia y así comunicarlo, pues obviamente, a la policía o a los centros de control que requieran de esta información. El sistema se encuentra en la actualidad en un 80% de su capacidad, por lo que se espera que antes de terminar el segundo semestre de este año, funcione al 100%, dando la posibilidad, además de regular el tráfico, de ser una herramienta importante en combatir el crimen, así como ayudar a la atención e información de emergencias. Este momento, hasta este momento, no tenemos ese grado de interconexión. Muy seguramente, como parte de esta implementación y como de otras que se están llevando a cabo en proyectos de seguridad, vamos a tener ese poder de podernos interconectar con otro tipo de entidades para manejar este tipo de emergencias. Con la puesta en marcha de este moderno centro de monitoreo, Pasto se ubica en la élite de sistemas para manejo de tráfico en el país. El Instituto High Sisters Training celebró su aniversario número 20 con actividades recreativas y académicas, entre ellas la elección del afiche que representará a la institución como pieza publicitaria. Las fiestas tuvieron un gran éxito, celebramos junto con los estudiantes, los docentes, con nuestros familiares, y desde la Eucaristía, que fue en la Iglesia de San Andrés, nos acompañaron todos los estudiantes, tuvimos un almuerzo y en la noche estuvimos con los estudiantes, tuvimos un acto cultural donde celebramos nuestros 20 años y estuvimos con una de las orquestas de la ciudad de Pasto como para amenizar este acto. El Instituto High Sisters Training culminó la celebración de sus 20 años de existencia y labores académicas el pasado fin de semana. Entre las actividades principales estuvo la elección del afiche que representará a esa entidad. Sí, tuvimos un concurso con los estudiantes, los estudiantes de tercer semestre diseñaron un afiche, ese afiche se seleccionó ese mismo día, el día del acto cultural, y la elección se hizo por parte de los dos docentes de la Universidad de Nariño y pues estuvo muy bien el diseño de este afiche. La propuesta ganadora para representar al Instituto fue la de las estudiantes Lady Burbano y Vanesenao, cuyo diseño cumplió con los requisitos exigidos en el concurso. El afiche pues en ese momento lo vamos a promocionar en nuestra página del Instituto, en el Facebook también del Instituto, y lo vamos a utilizar durante todo este año como representación de nuestros 20 años. El senador Manuel Enrique Rosero se manifestó ante medios de comunicación acerca de su decisión de apoyo a la candidatura de Camilo Romero a la Gobernación de Nariño y al precandidato Gustavo Núñez para la Alcaldía de Pasto. El senador Enrique Rosero habló acerca del porqué de su apoyo al candidato para la Gobernación de Nariño por el Partido Verde, Camilo Romero, yendo en contra de las exigencias de su partido. Nosotros durante los últimos años que hemos venido al frente de estas responsabilidades políticas siempre para tomar una decisión de apoyo a un candidato a la alcaldía, de un candidato a la gobernación, hemos previamente consultado a nuestras bases, a nuestros líderes, a nuestros dirigentes. Estamos en ese proceso de identificación, de consulta en los diferentes municipios y los cuales nos han pedido esa opción. No hemos terminado porque desafortunadamente no hemos tenido el tiempo suficiente, pero esperamos que muy pronto logremos consultar a todos los municipios donde tenemos una gran presencia política y después tomar esa decisión. Manuel Enríquez también explicó cómo están las cifras de avales por el partido de la U, al cual él representa. El partido de la U ha definido ya 42 avales para 42 alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Nariño. Esto, sin lugar a dudas, es un gran avance con respecto a lo que tuvimos hace cuatro años, que escasamente llegamos a los 25 avales, hoy aspiramos que la gran mayoría de esos candidatos que se han inscrito oficialmente y que ya se les entregará a partir del 25 de junio los avales oficialmente puedan ser los nuevos mandatarios locales para trabajar por sus municipios. Agregó que es firme su apoyo a Gustavo Núñez, a la alcaldía de Pasto. Sin desconocer las dificultades y seguramente los cuatro años no son suficientes para poder solucionar todos los problemas que se tienen, pero indudablemente que Pasto hoy es una ciudad visible ante los ojos de Colombia y del mundo entero. ¿A qué hay que hacer? Hay que darle continuidad. ¿A quién le puede dar continuidad? Una persona que conozca qué es lo que se ha venido haciendo. Yo creo que, por ejemplo, el doctor Gustavo Núñez, que estuvo en la administración, seguramente es la persona que más conoce hacia dónde es que queremos enrutar a la ciudad de Pasto. ¿Qué haría usted se descubre que en su familia nada es lo que parece y que sus padres le han montado una farsa desde el momento en que nació? Esa es la trama de la nueva película colombiana El cartel de la papa, una divertida comedia con un gran elenco. Daniel Muñoz, de nuestra agencia aliada RPTV, nos habla más de esta nueva película colombiana Delante 3. Hola, ¿qué tal compañeros televidentes? Pues así es, el cartel de la papa es una historia sobre una familia bastante particular dedicados a traficar a través de la industria de la papa. Yo soy un actor, yo soy un artista, lo mío son las tablas. Los Zipacón son una de las familias más acaudaladas de Boyacá, dueños del imperio Zipacón y de las exportaciones del tubérculo más importante de nuestro país, la papa. Lo que necesitamos es pasar la droga al otro lado. Muy contenta con esta película que siento que trasciende mucho el género. Estamos acostumbrados a las comedias colombianas que son tan familiares y tan bonitas, pero siento que esta tiene como un lenguaje cinematográfico muy lindo. Me parece chévere que se han visto tantas películas sobre narcotráfico, pero esto es una comedia sobre este tema, entonces es otra visión. Pero el negocio no es lo que parece y bajo la fachada de la exportación de papa se esconde uno de los carteles más poderosos del país. Yo necesito acabar con el cartel de la papa. Es una historia de droga pero que no se toca como temas profundos, es un tema que se burla de lo que tú dices, de lo que es el tráfico de drogas. Es un poquito hacerle mella a eso y burlarnos de todo eso que siempre nos avergüenza. La primera vez que la vi me recordó esta raíz de onda. Esta familia tendrá que pasar por miles de situaciones divertidas, algunas para salvar el pellejo y otras para fingir que manejan el cartel de la papa. El adorno de esta historia es esa simpatía de esos carácteres, de esos personajes, ese temperamento de todos y realmente como también dentro de todo esa ingenuidad. Me parece que son de verdad inocentes de lo que están haciendo. Los invito de todo corazón a que vean el cartel de la papa en todos los teatros de cine. Bueno pues acá Laura Patricia les dice que por favor vengan a ver la película, que vengan, que vengan, que está lo más de bonita. Pues esta particular película llegará a las salas de cine el próximo 16 de julio. Vuelvo con ustedes al estudio desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá. Soy Daniel Muñoz Arias. Y esta es una mención comercial. Tercer concurso internacional de tríos onomásticos San Juan de Pasto del 21 al 24 de junio, Plaza de Nariño. Los mejores tríos le rinden homenaje a la ciudad sorpresa. Organiza Alcaldía de Pasto, Secretaría de Cultura y Consejo Municipal. Nos vamos a la pausa y volvemos con toda la información del deporte aquí en Telenoticias. Cuando regresemos toda la información del deporte y cómo se congrega y se reúne la comunidad de la Comuna 10 en el sector de Aranda con el campeonato de microfútbol Copa por la Paz. Ya regresamos. Hay lugares a los que siempre es bueno volver. Trae tu Chevrolet a casa, donde tu kilometraje es tu descuento. Recibe hasta 50% de descuento en tu revisión de mantenimiento. Haz tu cita y trae tu Chevrolet a casa. Chevrolet, find new roads. Para consulta y aceptación de términos y condiciones visita www.chevrolet.com.co El mejor regalo para papá, un computador de al costo. Portátil Toshiba, disco duro 500 gigas. Memoria RAM 4 gigas. Procesador Intel Celeron. Por solo 919 mil pesos. Yo renuevo mi estilo. Yo renuevo mi espacio. Yo renuevo mi vida. Ellas saben que el especial de Barroco Arte y Decoración ya empezó. Promociones en productos seleccionados del 5, 10 y 20% de descuento. Enamórate de la mejor calidad. Ven a Barroco Arte más Decoración y renueva tu hogar. El más moderno centro automotriz de Colombia. Battery Cars. Conoce la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Visítanos con tu carro y disfruta de la nueva y única tecnología 3D para tu carro en pasto. Tecnología 3D. Solo en la nueva Battery Cars de la Avenida Champañat. Battery Cars. Hola. ¿Sabía usted que la empresa de colchones Bellaluna es una empresa nariñense reconocida en toda Colombia por sus altos estándares de calidad? Que es fuente de empleo para la región y que además es la mayor distribuidora de colchones en el suroccidente colombiano. Tres de cada cinco personas en pasto ya duermen un colchón Bellaluna. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Un mundo globalizado requiere profesionales capaces de asumir grandes desafíos en la gestión empresarial nacional e internacional. Administración de Negocios Internacionales. Universidad Mariana. Universidad Mariana. Transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas. www.umariana.edu.co La facilidad del crédito en pasto. Descuentos especiales por compras de contado en electrónicas linares. Todo en electrodomésticos para su hogar, su oficina y su gusto personal. Llantas y sonido para su auto. Soportes para cabinas, amplificadores, mezcladores y mucho más. Siempre está contigo. Cada mañana al empezar la jornada. Con tus amigos, en el colegio, el trabajo, la aventura. Siempre hay una sonrisa, una mano amiga, la mejor energía. Llevas contigo lo mejor para tu salud y tu vida. Un vaso de leche, colación, contiene el amor de mamá. Faja Salomé. Ay, Armando, ya subió la foto. Amiga, necesito que me ayudes a arreglar la foto donde me va más delgado. ¿Y para qué la vas a arreglar? ¿Tú no conoces la magia de Salomé? Faja Salomé. Sí, Faja Salomé. Pero no es solo fajas. Tienes jeans, corset, faldas, tops. Armando, aquí está la foto. Mariana, estás muy linda. ¿Linda tú? Faja Salomé, la original. Yo soy colombiano, que foco siempre en la tricolor. Canto, sufro y lloro, siempre juega mi selección. Vamos a gozarnos a todos los equipos, a punta de campeta, los vamos a bailar. Vamos a hacerles un duro en el bonito, mientras en la tribuna se vende el carnaval. Yo soy colombiano, que el mundo sepa esa activación. Salto, calto y lloro, que mi Colombia va a ser campeón. Con nuestro toque vamos a enseñar a todo el mundo a respetar. Nuestra tribuna va a revestar. ¡Viva Colombia, que es su papá! El sabor auténtico del cuyasado, disfrútelo en Cuiker. Combo pastuso, frito, lapin gachos y los deliciosos hervidos de mora de castilla. Canchas de sapo, karaoke y salón de eventos para sus reuniones. Fin de semana, show en vivo. Domingo, sancocho de gallina y trucha arcoiris. Cuiker, con el sabor auténtico. Contacto 731-5533. Cuiker, ¿para qué más? En junio, mes del padre, por la compra del vestido para papá, Dinastía Ríos de la Carrera 23-17-53, te obsequia otro vestido. Además, te ofrece combo especial por 199 mil pesos, descuento del 40% en camisas y el 20% en buzos, chaquetas y pantalones. Dinastía Ríos, Carrera 23-17-53. Estos son los beneficios que tienes con Electrocréditos del Cauca. La tasa más baja del mercado. Pagos semanales, quincenales o mensuales. Cuotas fijas. Obtener historial crediticio. Pagos en punto de venta o a domicilio. Se reciben todas las tarjetas de crédito. No, solo esto en Electrocréditos del Cauca. Tus sueños están aquí. Aplican condiciones y restricciones. Renta Casa, la solución perfecta para arriendo y vivienda. Renta Casa Inmobiliaria, una forma diferente en compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Renta Casa, somos los únicos que garantizamos el pago de tu arrienda de forma directa. Seguridad, confianza y experiencia nos identifican. Carrera 310-19-33, Barrio Las Cuadras. Renta Casa, tu mejor solución inmobiliaria. Campeonato Mundial Supermoto con Familiar de Nariño. Agosto 1º y 2 del 2015, Circuito con Familiar Nariño, Chachahui, Colombia. Campeonato Mundial Supermoto, organiza con Familiar de Nariño. ¿Quiere lucir una sonrisa perfecta? Ven a Dental Clinic, calle 19, número 27, 104, segundo piso. Con la misma calidad, garantía y profesionalismo que nos caracterizan. Ortodoncia, rehabilitación oral, implantes, diseños de sonrisa. Dental Clinic, soluciones odontológicas confiables. Citas a los teléfonos 722-2317, celular 300-776-8627. A continuación, la restricción vehicular para el día martes 23 de junio en Telenoticias. Batery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de llantas, presenta los deportes en Telenoticias. Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. El Colegio Liceo de la Universidad de Nariño se coronó campeón baloncesto de los Juegos Supérate Intercolegiados, tras vencer al CCP en un apretado compromiso. El equipo lo dirige Boris Ortiz. El Liceo de la Universidad de Nariño por fin festejó. El equipo lo dirige un técnico de fútbol, Boris Ortiz, quien venció a un especialista en baloncesto, Bernardo Chamorro. Felicitaciones a todo este cuerpo de muchachos, a los que estuvieron atrás también de este proyecto. Esto no es solo conmigo, sino hay personas que están encaminadas en lo del baloncesto y hubo mucha colaboración por parte de ellos y el sacrificio y el espíritu combativo de estos muchachos dentro de la cancha. El juego fue intenso, pero con mejor inteligencia de manejo del esférico de los universitarios. Afortunadamente vamos a construir de ahora en adelante otra historia en el baloncesto de nuestra región y seguir peleando esos títulos porque es una camada de muchachos muy buenos y que tienen muy buenos horizontes para poder seguir en esta lucha que es lo del baloncesto. Aunque CCP mejoró, el último cuarto lo supo aprovechar la Udenar. Este triunfo fue muy duro, el equipo fue bien complicado, casi perdemos la cabeza al final, pero logramos calmarnos y lograr este sueño que teníamos hace tres años. La Comuna 10, en el sector de Aranda, está de fiesta con la inauguración de su campeonato de microfútbol infantil, Copa por la Paz, que reunió a más de 100 niños de ese sector de paso. Muy temprano en la Comuna 10 se vivió la fiesta del fútbol de Salón. A nosotros se nosifica bastante, muy importante, por lo que tenemos niños acá, que hacemos unos procesos con estos niños de escuelas de formación. Más de 100 niños del sector de Aranda desfilaron en el comienzo de este campeonato de integración por la paz. Los organizadores felices, porque así reúnen a la familia en torno al deporte. En nombre de los niños y de la comunidad de este sector le agradecemos bastante y que ojalá nos tengan en cuenta para próximos eventos de paso de deportes. Y aún más los pequeños, quienes agradecen estos campeonatos que sirven para aprovechar su tiempo libre. Y quiero agradecer al profesor Felipe Merchancano, que con su esfuerzo y dedicación hizo posible este campeonato y que día a día hace que los niños practiquen el deporte. Bienvenida a la fiesta del fútbol de Salón, que en Aranda reúne a los niños en torno al deporte. La contratación de Wilson Mena, ex Jaguares, y Claudio Rivero, ex Deportivo Quito, son las últimas noticias de Deportivo Paso que además confirma la realización de partidos amistosos frente a América y un juego en el Ecuador. Dos nuevos jugadores confirmó Deportivo Paso para el segundo semestre. El primero es el volante Wilson Mena, quien nació en Carepa, Antioquia, y llega de Jaguares de Córdoba. Mena tuvo su paso por Pereira, Once Canlas, estudiantes de Mérida de Venezuela y Alianza Petrolera. El segundo es Claudio Rivero, conocido como El Polaco. Es un volante de marca uruguayo que nació en Montevideo y en su trayectoria sobre ensane los equipos de Fénix en Uruguay, deportes antofagasta de Chile, cienciano del Perú y en el semestre anterior en Deportivo Quito. Fue parado de un pellizcamiento de meniscos en el pasado mes de mayo, pero ella se encuentra en condiciones perfectas, pasando los exámenes médicos de rigor con el equipo del sur del país. A ello se suma Edrolas Jiménez, el delantero que cumplirá 34 años en julio y que ha vuelto a Deportivo Paso después de no brillar en el Cúcuta Deportivo, equipo al cual llegó al inicio después de estar en el Once Canlas de Manizales, donde estuvo por dos años luego de su salida del equipo en diciembre de 2012. El Club Santiago se coronó campeón de la Copa de Fútbol Sala al vencer al equipo minacional. El juego se cumplió en las canchas sintéticas del barrio La Carolina. En la cancha La Carolina, el Fútbol Sala fue protagonista. Jugaba el favorito Atlético Minacional y Santiago en un partido cerrado y bien disputado. Una cancha muy resbalosa, un balón muy rápido. Logramos aguantar todo el partido y gracias a Dios logramos concretar ese gol. Aguantamos el resultado y ganamos los penaltis. Aunque comenzó ganando el equipo de Minacional. Se cobró sobre la izquierda, lo tiene allí para el remate. Gol. Gol. Y cuando festejaban ya sobre el final del partido, el equipo de Santiago igualó. Entonces desde el sector de fondo, el equipo de Santiago que sale en velocidad. Ojo, que limpiaron el camino. Jiménez tiene el empate. Gol. Gol. En el lanzamiento del punto penal, fue más eficaz Santiago, que aprovechó a sus buenos cobradores. Muchas gracias. También de esos dos compañeros, pues, lo mejor. Tuve gran fortuna en sacar muchos remates. Y pues, un compañero como Camilo, pues, que me estaba también, experiencia, me estaba guiando en los penaltis. Este título genera alegría en los deportistas, que le ganaron al favorito. Así, finalmente Santiago le arrebata el título a Minacional. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más TV Noticias. Battery Cars, el más moderno centro automotriz para el cambio de aceite, presentó la información deportiva en Telenoticias. A todos, gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables por estar en sintonía. Los dejamos con los cinco minutos. De Nariño, mejor al día. Feliz noche. Las comunidades afro de Nariño se encuentran aglutinadas en cinco organizaciones de base, que agrupan a los 60 consejos comunitarios afro, como son Recompás, Asocoednar, Copdicón, Aso Magui y Asocafraín. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, reafirmó con este sector poblacional, en rendición pública de cuentas en Tumaco, el compromiso de avanzar aún más en una real integración entre la costa y la sierra de Nariño, con la firme convicción que solo unidos se podrá construir colectivamente un Nariño mejor. Hemos calificado este gobierno como un gobierno comprometido por la autonomía del territorio, por la autonomía de que las comunidades fortalezcan su liderazgo y que sean ellas autónomas de poder impulsar su propio desarrollo. Y creo que para nosotros eso es una ganancia, porque eso genera sostenibilidad, fortaleza en las comunidades afrodescendientes del Pacífico Nariñense. Esos compromisos se ratifican en acciones como la firma de convenios entre el gobernador de Nariño y los consejos comunitarios afro, que serán ejecutados por estas organizaciones de segundo nivel por 6.400 millones de pesos para la implementación del proyecto Recuperación del Patrimonio Agropecuario para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Autosostenible de los productores rurales de la costa pacífica, al igual que para impulsar los sectores de la pesca y el arroz. En este periodo de gobierno del señor Raúl Delgado, y es que digamos ha permitido que las organizaciones de segundo nivel puedan tener esa experiencia de ejecución inicialmente de cuatro proyectos de los recursos de regalías, que el uno es el proyecto de profesionalización a docentes afro, que fue formulado por las comunidades negras, que bueno, la administración o el seguimiento a la ejecución de ese proyecto se hace con delegados de las dos partes, pero bueno, está contratado con la UNAM, está el de Derechos Humanos, que lo está ejecutando como operador la organización Codicón, está el de Soberanía Alimentaria, que lo van a ejecutar los compañeros de Recompás, y está el de Fortalecimiento Organizativo, que lo está iniciando a ejecutar a Soco de NAR. Junto a estos programas, otras iniciativas como la profesionalización de docentes afro, programas de fortalecimiento comunitario, proyectos en derechos humanos, hacen parte de la apuesta del gobierno por un nariño mejor para este sector poblacional, que en total contempla inversiones por 16 mil millones de pesos. La ganancia de nosotros, el éxito, es el reconocimiento como organizaciones, el fortalecimiento organizativo, las capacitaciones y más que todo la visibilización de la problemática que también por medio de las organizaciones estamos dando. Además de estas inversiones, inició igualmente el proceso contractual para la construcción de la nueva sede de la Universidad de Nariño en Tumaco, con recursos del gobierno departamental que alcanza los 10 mil 600 millones de pesos. En este espacio se analizaron logros y dificultades y se adoptaron concertadamente rutas a seguir para el cumplimiento de los diferentes compromisos en la recta final del gobierno por un nariño mejor. Con el fin de agilizar los trámites en la expedición del pasaporte de lectura mecánica, el cual se está expidiendo desde el día 26 de marzo del 2012, la Gobernación de Nariño implementa la nueva plataforma para trámite de pasaportes en la página web www.narino.gov.co. Antes nosotros estábamos dando citas manualmente, pero ahora para facilitarle a la gente que no vive, que es de varios municipios lejanos, por ejemplo de Tumaco, de Ipiales, ellos les tocaba venir a solicitar la cita personalmente. Ahora la cita ya la hacemos por la página de la Gobernación de Nariño, www.narino.gov.co en trámites en línea. Ahí van a encontrar los requisitos, van a encontrar el horario de atención, van a encontrar la cita que ellos necesitan para el día exacto. El pasaporte se entregará a los usuarios a los dos días hábiles después de ser pagado y autorizado. El valor del pasaporte tiene un costo de 185 mil 800 pesos con una vigencia de 10 años. Las personas que solicitaron el pasaporte a partir del 26 de marzo para acá no hay que cambiarlo, eso hay una confusión. Y los pasaportes que fueron expedidos antes del 26 de marzo para atrás, años atrás, eso sí hay que cambiarlos y tienen plazo hasta el 24 de noviembre del 2015. Este documento de viaje moderno cumple con los más altos estándares de seguridad internacional y facilitará los procesos migratorios de nuestros con nacionales en el exterior. ¡Gracias! 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 En el mes de junio piensa en lo mucho que puedes regalar a papá, porque fechas como estas hay que disfrutarlas en grande. El domingo 21 de junio celebramos tu día. ¡Feliz día del padre! ¡Te desea FENALCO! ¡La fuerza que une! 3M, manufacturas metal y madera, muebles modulares para oficina, estaciones de trabajo, escritorios, archivos rodantes, mobiliario escolar con norma técnica, pupitres, sillas universitarias, tableros digitales, mobiliario para hospitales y clínicas, camas, camillas, carros de paro con los más estrictos estándares de calidad, sala de exhibición y ventas. Carrera 40, número 16 de 59, Avenida Panamericana, teléfono 736-0504, 3M, empresa de Nariño para Colombia. Llegaron los 10 días de la Cali, con descuentos espectaculares, descuentos en todo el almacén, desde el 20% hasta el 50%, la Cali, descuentos reales, precios de oportunidad, la Cali, la Cali, 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 calidad para todos. Estamos felices. Comprar en Pinazaco 1 para construir la casa que siempre soñamos fue lo mejor. Levantarnos y sentir el canto de los pájaros, la brisa que acaricia nuestro rostro y contemplar el paisaje no tiene precio. Parcelación campestre, terrazas de Pinazaco 2, a kilómetro y medio de pasto vía aeropuerto. Nuevo Horizonte SAS, 736-4494, www.nuevohorizonte.com.co, construimos bienestar. En Ingeniarte dejamos fluir la imaginación para poner a tu alcance toda la comunidad y el confort que mereces. Diseñamos lugares placenteros, creamos conceptos innovadores, complementamos espacios pensando en tu necesidad, proporcionamos valor a los objetos que más te gustan y generamos ideas que comunican. Ingeniarte, nuevas tendencias para línea hogar y comercial en arquitectura, diseño interior, diseño gráfico, restauración y mobiliario. Encuéntranos en la carrera 25, número 1271 y en Facebook como Ingeniarte Pasto. Ingeniarte, innovando tu vida. El mejor regalo para papá, un computador de al costo. Computador todo en uno Hewlett Packard. Disco duro 1TB. Memoria RAM 6 GB por solo 1.199.000 pesos. Una infección respiratoria aguda o gripa puede complicarse y ser mortal. Para prevenir su contagio, cubra nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilice la parte interna del brazo. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Si está enfermo, utilice tapabocas, abríguese, tome líquidos y evite asistir a lugares concurridos. Recupérese en casa. Por el bienestar de todos, córtenle el vuelo al virus. Instituto Departamental de Salud, Gobernación de Nari. Take a G6, I'm a block away. Baby, it's a holiday. I'll be on a world tour. Shop till I drop, got clothes galore. In Asia, Australia, in London, we major. Unique with our urban clothes. Superdry.com, make you touch your toes. Unique with our urban clothes. Superdry.com, make you touch your toes. So fresh, I'm cool for school. I don't even wear shades, I pity the fool. So fresh, I'm cool for school. I don't even wear shades, so I pity the fool. Two Englishmen travel from England to Tokyo. Superdry. Japanes inspired. Segundo Congreso Internacional Ciudades en Movimiento. Por un pasto con cultura ciudadana. Visibilízate. 23 y 24 de junio. Auditorio. Edificio San Francisco de Asís. IUSESMAG. Sonware es calidad. Sonware es innovación. Sonware es exclusividad. En Sonware, todo 100% original para los más exigentes. Las mejores marcas están en Sonware. Sonware, Tommy, Girbo, Diesel, Levi, Superdrive, Calvin Klein, New Project. Sonware, tu tienda de ropa, franquicia oficial Levi's, Centro Comercial Unicentro Local 132. Sonware, 160. Centro Comercial Sebastián de Belalcázar. Sonware Harrods, Local 128. Centro Comercial Galerías, Locales 101 y 107. En Pasto. Sonware, las mejores tiendas de ropa. Hola, ¿sabía usted que los colchones Bellaluna son fabricados pensando en su salud? Su espuma de alta calidad no permite puntos de presión y mejora la presión sanguínea. Su simétrica estructura y la perfecta distribución de sus resortes lo convierte en un colchón ortopédico, mejorando y previniendo posibles problemas de columna vertebral. ¿Qué esperas para cambiarte? Colchones Bellaluna es nuestro. Colchones Bellaluna. Las inundaciones no solo se generan por las lluvias, ocurren también por prácticas inadecuadas. Por eso, no construyas en zonas inundables, evita el taponamiento de cauces, tala y quema de árboles y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda. Aquí no corremos riesgos. Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. Creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas de vestir elegantes para dama. La mujer con clase y distinción viste en creaciones Rubí Fashion Classic. Prendas para grados, eventos sociales, accesorios, batas para cóctel, prendas en tallas grandes y todo el surtido como su estilo femenino lo pide. En Pasto Carrera 25, número 1742 Centro. Almacén Almendra, el sabor de la moda. Carrera 25, número 1607. En Ipiales, Almacén Jasal y su moda. Carrera 6, número 1213. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Empresa Social del Estado. Somos una entidad acreditada en salud. Donde trabajamos en equipo para brindarle a usted y su familia la atención que se merece. Hospital Universitario Departamental de Nariño S. Un hospital seguro con el mejor aso para el buen vivir.